Son nuestras amistades las que configuran y reconfiguran constantemente quiénes somos a lo largo de nuestras vidas. Y acá es donde se hace como de alguna manera toda la vuelta desde esta idea de identidad relacional hacia la idea de autonomía relacional yendo para la cooperación y yendo para la idea de configuración y reconfiguración de nosotros mismos, de nosotras mismas en términos de identidad a partir de nuestros vínculos de amistad que son vínculos, que son refugios de lo dado, de lo esperable, de lo socialmente deseable para diferentes momentos porque tienen como de alguna manera su espacio particular y por eso también pensamos la amistad como y que es algo que nos interesó como si se cierre el libro como propuesta para pensar más adelante desde una perspectiva eticopolítica muy fuerte y son vínculos que tienen componentes mencionantes eticopolíticos muy fuertes y que son condición necesaria para el buen vivir de todas las personas de todas las personas que quedaron por fuera del tejido social pero para las personas que también son parte o encajan de alguna manera más cómodamente en este tejido social y nos preguntamos ¿por qué son tan importantes? y tenemos como la respuesta justamente el miedo que tenemos a que las amistades se rompan y es porque las amistades a lo largo de la historia de la filosofía pero también de la literatura y también de la política porque hay mucho de amistades también escritos desde la perspectiva de las políticas son componentes esenciales para llevar adelante una buena vida una buena vida no puede ser llevada adelante y esto ya lo dijo Aristóteles porque no estoy de acuerdo en un montón de cosas pero dijo todo dijo todo y lo dijo bien y es un horror porque todo lo que pensás Aristóteles ya lo dijo que las mujeres somos imperfectas también una buena vida no vale la pena ser vivida sin amistad y las amistades son condición necesaria para llevar una vida feliz y una vida feliz no solamente desde una perspectiva individual sino desde una perspectiva colectiva desde una perspectiva social desde una perspectiva comunitaria y no solamente entre personas sino también extendiendo la idea de amistad a nuestro lugar en la tierra como cohabitantes de otras especies como cohabitantes de un planeta que no es nuestro que no está a nuestra disposición y con el cual tenemos que de alguna manera aprender a vivir de mejor manera por eso creemos que justamente la amistad es parte de una filosofía del buen vivir y hay que recuperar estos vínculos fortalecer estos vínculos y como de alguna manera ubicarlos en un lugar primordial en todo lo que son nuestras luchas ético-políticas y hasta acá vamos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!